Aquí Javi Navarro comentando Happy Wheels en directo Esta ha sido una buena partida Porque Ha sido muy buena Hoy me lo voy a sacar con el tío de la bici Pero me gusta más el tío que el otro que me ha más follado Este tío parece un normal Va a mil nueve revoluciones Mira Soy un crack, eh Ahí, eso ha tenido que doler, eh Bueno, a los que me estáis viendo Un saludo para todos Eh, bueno Pues aquí estoy un poco dándole voltereta En plan gimnasia rítmica Pero Me parto todo, así que tendré que volver a empezar Porque esto ha sido un poco chungo Empiezo de nuevo y ya me empiezo cayendo Como veréis soy un manta Es la primera vez que juego Así que, como mi amigo David es un friki de los videojuegos Yo soy el friki del Black Ops Pero él es el friki de esto Ya aclaré algún video del Black Ops Donde me sacaré el 61 Jajaja Jajaja Soy explotó Ah, ah, ah Qué bueno ¿A que sí? Os estoy oyendo a todos Me estaré diciendo que soy un gilipolle Al menos Tampoco No hace falta pasarse, eh Que lo estoy oyendo Ahora he cogido un carro De los años 80 Que es un poco aburrido Un poco falso Jajaja Bueno Soy un poco malo, como veréis Os repito que mi amigo David ha habido un friki Demasiado friki Bueno, como veréis sigo vivo Nada más que le queda la cabeza Y el casco Bueno Cuando se acabe ¡Geronimo! Ya, ¿no? Vale Ahora va a jugar mi amigo el friki Ahora va a jugar mi amigo el friki Que es un friki de los frikis Se llama David Y es el friki del Happy Wheels Estoy un poco resfriado Aquí está el friki Que es el blanco de un manta Pero aquí es el friki Y en el FIFA también le mete un curro Así que No tiene nada que hacer Bueno El friki Es un friki Ya lo están viendo Si hubiéramos Como aquí se la tocaría También es un friki del Battlefield Le ha acabado de reventar y se está picando David No puede resistir yo No puede ser, no Ahí va, ahí es la voz de mi amigo Imaginado Bueno Aquí David Kuhl comentando ¿Tais qué? The School The School The School The School The School Tío Si Como ves Es un friki Me acabo de romper el pie Hombre Si quieres oye Espero que lo vea mucha gente Y si llego a los Si llega a los 200 vídeos Pues colgaremos otro más divertido Eso espero Lo del Black House Claro Siempre es más divertido Uy Uy No No Uy su madre Se acaba de romper la rodilla Fractura de tercer grado Uy si Se va a romper la cabeza El culo Se rompe Y la madre Me ha roto todo Se rompe el culo Bueno aquí lo dejamos Espero que lo hayan disfrutado Y ya volvemos Un saludo a todos Y ya volvemos